Indignante En la región Loreto, un total de 64 personas fueron vacunadas de forma irregular Dura fue la sorpresa al precatarse que entre los vacunados con las dosis de Pfizer Se encontraban altos funcionarios Entre ellos, el alcalde de la provincia de Mainas, Francisco Sanjurjo, de 69 años Y la alcaldesa del distrito de Punchana, Jeyton Aire, de 63 años Ambos no cumplen con la edad requerida para la administración de esta vacuna En la primera fase de la campaña de vacunación contra el COVID-19 Entre otros intrigantes de esta vergonzosa lista Se encuentran los asesores del gobierno regional de Loreto Jorge Luis Monazzi Franco, de 65 años Joyner Alberto Vázquez, de 73 años Y Mirna Villacorta, de 68 años Pero ellos tres tienen en común ser exalcaldes de la región Loreto Cargos que sin duda parecen tener prioridad sobre los miles de ancianos loretanos Que esperan ansiosamente su turno para poder ser inmunizados En ese sentido, Leonardo Inga, presidente de la Comisión COVID-19 del Congreso de la República Salió del frente para anunciar que citará al gobernador regional de Loreto Elis Van Gochoa Así como a Carlos Calampa Autoridad a cargo de la Dirección Regional de Salud Para que expliquen ante los legisladores Lo ocurrido con la vacunación irregular de funcionarios y personas allegadas Esta noticia realmente indignante a nivel nacional Nos indigna Nos preocupa de sobremanera El actuar de funcionarios públicos encargados de llevar a cabo el proceso de vacunación Lo uso y abuso de su cargo Sean ellos beneficiados de las vacunaciones irregulares Y también permitiendo que autoridades locales de la región Loreto Puedan también vacunarse de forma irregular Así como familiares de los mismos Este viernes a las 9 de la mañana Las máximas autoridades de esta región Responderán ante los legisladores por las presuntas 64 dosis utilizadas de forma irregular Esto desde el Congreso de la República nos preocupa de sobremanera Y por ello el día viernes estamos citando a las 9 de la mañana Una sentencia extraordinaria Para que puedan acudir Tanto el gobernador regional así como el director regional de salud de Loreto Por ello Inga mostró su indignación Y anunció que ya tomó contacto con la Contraloría Para esclarecer este ilícito accionar Nos hemos puesto en contacto y hemos solicitado Que Contraloría General de la República Haga llegar el informe correspondiente a esta acción de control Si bien es cierto todo el proceso de vacunación a nivel nacional Está teniendo un control concurrente de la Contraloría Pero necesitamos que se haga una acción de control más profunda en este caso Y se emita un informe lo más pronto posible Y con ello proceder a la denuncia formal de este caso Porque no puede quedar impune Porque esta situación puede repetirse a nivel nacional Y consideramos que hay que cortar de frente Estas acciones del todo ilegales Finalmente, ante el uso irregular de estas vacunas Que pudieron ser destinadas para la población loretana El Congreso de la República tomará las acciones correspondientes Para que no se replique un caso parecido en otras regiones del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!